Era como una madre para mí. Dicen que el amor de una madre es imborrable y Elda Garvin encontró la manera de sellar esa relación modificando lo que normalmente serían lazos de sangre por lazos de pintura. Desde que se fue nunca la hemos olvidado y nunca la vamos a olvidar y yo creo que teniendo la flor en mi cuerpo es como tenerla conmigo. Las estadísticas indican que Elda no es la única que utiliza el tatuaje para revelar desde afuera el dolor o las ideas que llevan por dentro. Se estima que en los Estados Unidos más de 45 millones de personas tienen por lo menos uno. Y créalo o no, la mitad de los tatuajes son hechos en las damas, lo cual indica que esta forma de expresión es ahora un imán para las madres de familia, para las amas de casa y para las mujeres profesionales. Yo conozco muchas mujeres que tienen niños, que son de hogar y que tienen tatuajes. Mientras este tipo de arte crece en popularidad, muchos continúan poniendo el grito en el cielo. Sin embargo, otras parecen decir fuera los delantales. Siempre tengo los mismos principios que me inculcaron. El tatuaje no solamente es algo que significa para mí, o sea, no cambia mi persona. Y aunque lento pero seguro, las mujeres también están ingresando al mundo de los tatuajes como artistas. Jennifer y Elizabeth son dueñas de su propio estudio, un espacio que refleja una actitud ciertamente femenina, a pesar de los obstáculos que esa actitud representa en un mundo dominado por el sexo masculino. Y es que se estima que solo uno de cada 20 artistas es mujer, una cifra que no intimida a estas damas. Ellas están dispuestas a seguir abriendo caminos sin dejar atrás ese toque que las hace especial. No quiero hacer nada más con mi vida, pero solo quiero hacer tatuajes. Gracias por ver el video.